Vamos a ver si esta gente sabe que es real Quiero saber si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar Para tocarme mi sexy party Pero por favor dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tu sabes que la que a ti te canta es bien guay Y Bico y la gata que van buscando a un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mi Tu eres el man y con quien quiero mediar Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Dime que tu bailas muy bien, como te llamas tu hey Yo te llamo Jacopale y te quiero complacer Y yo bailo tan bien, fíjate que vas a ver Ya seguro que te voy a complacer Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy party Pero por favor dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Dice que la disco va a ser busca de un boy Para de buscarlo porque aquí ya yo estoy Yo te miro a bailar y yo te voy a tocar Y te juro que los dos vamos a quitar Yo quiero, yo quiero que tú me beses a mí Aprieta mi cuerpo que soy toda para ti Que haremos de este reggae y me pega contra la pared Le deje saber a todos que soy tu mujer Hey muévete, muévete, muévete un poco más Que en la disco la música nunca va a parar Yo te viro por letras suave, me voy a pegar Te prometo vida que te va a encantar Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy party Pero por favor dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja ese ven acá pa' bailar Tú eres el man que yo quiero tener Te prometo vida mía te puedo satisfacer Tra, 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 tra En la disco bellaqueo Tra, 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 tra En la disco bellaqueo Tra, 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 tra En la disco bellaqueo Yo de mi cara a bailar Tra, 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 tra En la disco bellaqueo Tra, 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 tra En la disco bellaqueo Tra, tra, tra En la disco bellaqueo Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra En el culipandeo Ella mata la liga En el culipandeo Ella mata la liga Culipandeo 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 En el culipandeo, en el culipandeo me llama hasta la liga, en el culipandeo me llama hasta la liga, en el culipandeo me llama hasta la liga, chica, chica, para hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle, racata, racata, esta noche quiero hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle, racata, racata, eh, me toca a mí. Papi, tú, llego al front, tú, no cante que apagarte porque te apagas tú. No me hubo, apagale la luz, papi, acelera, duro, acentú. Tiene 20 enemigas, dos amigas, pantallas en la barriga, nos coges la vejiga, el culipoteo me llama a la liga. ¡Siga! ¡Siga! Te la mochila, algo pendiente, tú me debes, algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde, no le rindes cuentas a nadie. Te la mochila, algo pendiente, tú me debes, algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde, no le rindes cuentas a nadie. Súma de mago pa' que mi gata prenda los motores, Súma de mago pa' que mi gata prenda los motores, Súma de mago pa' que mi gata prenda los motores, Que se me pague, que lo que tienes pa' que le dé. Máme la cosa que tú no te me vas a quitar, Lo que me gusta es que tú te dejas llevar, Duro, no lo rindes, ella sale a vacilar, Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina, Dame más gasolina, Solo me encanta la gasolina, Dame más gasolina, Ella le gusta la gasolina, Dame más gasolina, Solo me encanta la gasolina, Caixa, a Carmen, de la vida. Llegamos a la pico, Tú sabes que todo está encendido, Mujeres más de arriba que eso es mío, Uva el neblón es grifisío, Ya estamos en la pico, Tú sabes que ya estamos moviendo a disco, Y ya vi mucha pala, Mucho chico, Y ya como mandamos que salga viento, Mujeres más de arriba, Tú sabes que todo está encendido, Mujeres más de arriba, Mujeres más de arriba, Tú sabes que todo está encendido, Mujeres más de arriba, 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 Esta noche es de travesura, Esta noche es de travesura, Me voy a desnudar en la noche oscura Esta noche a mi travesura Tú estás jugando, mi travesura Esta noche a mi travesura Me voy a desnudar en mi tibura Esta noche a mi travesura 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 Esta noche a mi travesura Travesura Sol Baila ahí en la arena Vamos allá Ya sé calor El sonado Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo del sol, encima de la arena Y le está al sol Ella se quema Ella me llama Siempre pa' que no te creas Mi amor me gusta, salida Me gusta, salida La pre-lovento se llama Lorena Sin miedo En el agua ya parece una sirena Y a mí me burla Ella me encanta Y ella saluda Cuando yo haya el cano Sol Playa Y en la arena Vamos allá Ya sé calor Tituja al combino Un toalladier No es para nadie Ataca Seca el pantalón Seca el pantalón Seca el pantalón Le gusta el reggae Pero como un poluncio de pera La toda la cita Trapada de móvil Se cuela Es el sábado No falla Los tomitos pa' la playa Ya se quita la poalla Y el bodito se desmayera La vieras Cuando se quita el pantalón El vampiro y el león Se suena Ven para nadie Será su cuerpo Será su mirar Acaso a causa del sol Su pierna o sea Pidiéndome el verano entero Sexo, placer, mujer Y mucho dinero Yo sé que a ti Te gusta la playa Se meto cuando Dentro de ella Te guaya Sacarte el cuerpo No es valoso Sacarte el aire Será maravilloso Será maravilloso Se acudir de la arena Tena Y más bailando De este tema El león De la área azul Es incomparable En la radio No te suena Ya se que debas de llevar Por el tsunami En mi mano De un pasaje panía Y si quieres La ventura Te tengo cuatro opciones Carros, placeres, mansiones Y millones Son Playa y en la arena Vamos allá Que hace calor Quítate el pantalón Ey DJ Urba y Monserrate Los reyes de la galaxia Los Jedi Son Dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una lucha en Medellín Y te pongo de mí Dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una lucha en Medellín Y te pongo de mí Te voy a hacerte con peta Tengo buscando que yo le meta Está llegando a la meta Ahora no te vas aprieta Dime pues a la valenciaga Mami no te haga Vente pa' acá Tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Tú ya saben que le metes Tú sabes donde nos agarete Y así mata la mirada Y así mata la mirada Aunque digas que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mis tumbados Y con mis ojos colorados Con mis datos estimados Ustedes tú me lo han dado Oye, a mí me importa poco Lo que te diga de niña William Landron y yo Somos socios de la vendida Soy bandolero como el mito El politiquero Que se robó todo el dinero Y lo postularon de nuevo Si fuera que yo don bomba Nos daban conspiración La llave bota Y yo no soy ejemplo Ni respeto al tempo Su único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba O así milla mentiras Sé que el D.I.E. se tiene en la mira Yo estoy claro, claro Mis impuestos pagos Y casi trabajo Y casi trabajo A cada montazo le llega a su calderón Tú eres guasa, guasa Guasa, guasa Que no le guste el caldo Se le dan un par de tazas Tú eres guasa, guasa Guasa, guasa Que son más echando a tu vida Lo que yo logré en dos meses Tú eres guasa, guasa Guasa, guasa Pero ustedes son más fuertes Que su propio Henry Tú eres guasa, guasa Guasa, guasa De la vallarte Sacándote a patadas de tu casa Ni tú, ni tu mafia, boba Ni tu orifle, ni pistola Bríndete a copa Sotarte la mambriola Y la fuerza te apoya Y tú, ayoya De todos los negros No es tanta soya No te dejas boya Que te está sacando a toya Mítate de frente Que llevó el te aroya Y te bolico A tu espírita criolla Muerte chota Muerte para que viola Muerte para que viola Porque eso no es la consola Yo muerto el palo Tú sigue papiola Es por conmigo No sueltes la soga Para que salgas de la cola Enchorra por la tangente Roca lo que mata gente Más me frente Pero si tuvieras mente Pensaría Por lo menos Que vas a tragar sonriente Vete sano Sinteligente Mere guasa, guasa Guasa, guasa Mere guasa, guasa Envuelve masa Siempre vales Le di lo que se merece Tú no has escrito a tu vida Lo que yo logré en dos meses Mi flota queda grande Me clases cuándo Desde la vallarte No le da ni hambre Me están soñando conmigo Mamando conmigo Cuándo me tiro Desentrando con lo que yo digo No tengo tiempo Pa' perder como a la angota Que a la hora En la verde Salen a cañota Se les rota Es la escoltura Por la costura Que cualquier cosa que pase Llaman a la de factura Procura Que no haya una futura Otra pa' el puya Y le exploto la portadura Pa' gritar le chota Desde la patrulla Pa' ruya y puya Este es que el delito Se estabulla Este es el mollero Que llegó Cocotero Camborilero Pa' caballote Que' romero Hablando claro Esto es palito Y la gana Menta la costura Menta la costura Menta la costura Menta la costura Métela con pintura, m neighbors y del movimiento Métela con pandera, y aquí métela con candela Métela con candela pa' que toda la cata se mueva Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía Piensas que yo me quedé tranquila, que los tengo haciendo fila, mientras que tú intentas dar pa 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 Mi cama suena y suena, mi cama suena y suena Mi cama suena y suena, mi cama suena y suena Mi cama, pa 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 pa, es que mi cama huele a ti Suena y suena, es tu perfume de miel, así Suena y suena, cierro los ojos y pienso en ti Suena y suena, es tu perfume de miel, así Suena y suena, si es que mi cama huele a ti A ti, tu perfume de miel, así Suena y suena, mi cama suena y suena Dice que se leyó y que hoy no le importa nada. Dice menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejó con las ganas, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Dice menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejó con las ganas, pero no me gana, pa' que yo se menor, ella se va pa' mi cama. Dice menea, la vuelta, detrás de ti, yo toco por brillante tu galena, pide un cabal de ella, vamos yo de aquí, déjate llevarte, eso es donde está pasando bajo la nula, prende al mar, sentí tu frenesí, y pensarte bailando, te conocí, que me dame una noche, dime que sí, te cortizaste, no te haga así. Y yo me voy, me busco un trabajo, tenía una vuelta y la mandé pa'l carajo. Ella me tiene envuelto, no quiere dueño, yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me pago, me voy a trabajo, si se ponen brutos yo mismo lo trajo. Chulita no tiene dueño, me tiene envuelto, yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como ella se me niega, porque yo la vea siempre ella pa' besarme. Pero se voltea, te dejo como gana, pero no me gana. No me gana. ¡Suscríbete! 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 Muévete esa nalga hasta que la tierra tiemble Nadie sale ileso, siempre suena grueso Si no, repartiendo pa' ti queso Mami sigue suave y lo dandore Lo dandore, lo dandore, lo dandore Yo soy leal, ya que el otro es un fe Y aquí te va, y aquí te va El azúquita, pata la garrita Uniendo mi letra hasta que el acero derrinte No te surieste, hasta el cebo este Todo está consciente que dándole mes Todo es excelente, dale caliente Dale caliente Dale caliente Dale caliente Dale caliente Ven y vuelen, mi candela Mira esa morena, como activa esa suela Más candela, mueve esa tela Mi rumba se cuela, pa' la piel quemar tela Ven y vuelen, mi candela Mira esa morena, como activa esa suela Más candela, mueve esa tela Oye, yo quiero que tú un minutino, ahora conmigo pasando Dale caliente Si no hay falla allá Cómo ¡ Si no hay falla allá! No hay como ähnlich Oh 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 Cómo Oh Yeah Oh y y señorita tú sabes que por ti me muero déjame hablarte déjame orientarte desde que la noche que lo hicimos siento que te quiero yo te quiero tú me quieres yo sé por qué ella no viene sabes que por ti me muero yo te quiero tú me quieres yo sé por qué ella no viene así sabes que por ti me muero ya mis ojos no vaciles con el fondo te propondo el problema es llegar al fondo tu amor a mi llegó muy hondo mami vuelve pronto en la situación que fui un tonto y sigo aquí comiéndome un cable como si fuera vulnerable lo nuestro es inevitable las ganas de comer no son palpables indocables estar contigo es algo saludable oye mami yo te quiero tú sabes tú me quieres entonces por qué ella no viene si sabes que por ti me muero si sabes que por ti me muero si yo te quiero tú me quieres tú me quieres porque ella no viene si sabes que por ti me muero si sabes que por ti me muero tú sabes tú sabes si sabes que por ti me muero si sabes que por ti me muero si sabes que por ti me muero si yo te quiero porque yo te quiero porque ella no viene si sabes que por ti me muero 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 si sabes que por ti me muero